Hola Miguel, como diría la canción, ya llegó la primavera, no lo voy a hacer cantando, pero ¿de quién es esa canción? Mira ya, voy a buscarlo para el otro despacho, tener el nombre del artista. No me acuerdo de quién es la canción. A propósito de canciones, nos llegó ya la canción de los uruguayos, que se ríen de los argentinos, de los brasileños, de los hinchas chilenos, está muy bueno. Lo vamos a estar mostrando en un instante, Carlos, porque la verdad que este mundial está dando para todo. Sí, la de los argentinos no la podemos mostrar, porque atenta contra todo lo que se dijo que no se hiciera durante la Copa del Mundo, las restricciones que ha puesto Qatar a todo esto, pero los argentinos ya están dando la nota en Medio Oriente. Sí, ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Bueno, ya los argentinos no nos sorprenden para nada, pero la apuesta del gobierno argentino está en que su selección salga campeona. Si no, la situación, ya lo quiero ver en Argentina, se acaba el mundial y se enciende el vecino país. Sí, que el mundial dure el mes y un poquito más para Argentina. De hecho, la ministra del Trabajo dijo salgamos campeón mundial primero, después vemos la inflación. Bueno, las prioridades de algunos, nada que agregar ante ese tipo de comentarios. Pero claro, hay estudios, Miguel Ángel, antes de ir al tema que nos conlleva en estos momentos, pero hay estudios que apuntan a que si Argentina no llega a pasar la primera fase, por ejemplo, podría haber un caos social importante en el país vecino, a diferencia si es que logra conseguir la Copa del Mundo tan anhelada y hay una ilusión bastante grande después de que ganaran la Copa América, la última Copa América, los argentinos en Brasil. Se abrió el apetito y bastante confianza para quedarse con la Copa del Mundo. Yo, en mi humilde opinión, creo que va a ser, va a ser el año de Messi. Sí, le iba a decir eso, que Messi sin duda ha reemplazado a la esperanza de Maradona para otros campeonatos mundiales y hoy día está situado, yo no sé si en el mismo nivel, pero hoy día Messi para ellos es su gran esperanza y yo creo que además de salir campeón a Argentina, Messi tiene que ser el gran jugador del campeonato. Si no es así, yo creo que Messi no puede volver a Argentina. ¿Sabes que yo creo que si llega a ganar la Copa del Mundo lo podríamos comparar? Si es que llega a ser así. Porque es un jugador bestial Messi. Usted, Miguel Ángel, tuvo la suerte de ver a los dos. Yo no tuve la fortuna de ver en vivo a Maradona, a Diego Armando Maradona, solo por video, pero son generaciones que deberíamos agradecer que gran parte de la población la ha podido presenciar. Sí, sin duda. Yo creo que la gran diferencia entre Maradona y Messi, que en la cancha, en los futbolísticos, son artistas y esa es verdad, es su comportamiento fuera de la cancha. Y ahí, evidentemente, uno puede quedarse con uno o con otro por la forma en que le parece que sus ídolos puedan desempeñarse. En lo personal, yo me quedo con Messi lejos, porque ha demostrado en las buenas y en las malas que tiene un comportamiento y tiene una forma de ser que lo lleva siempre a la austeridad en el triunfo o en el fracaso. Sí, no sé si es tan intachable. ¿Tiene algunos antecedentes fuera de Messi? Oye, con Hacienda Española, ahí está él, así que no sé qué tan intachable será. Es difícil, es difícil, son seres humanos, en definitiva. Con aciertos y errores son seres humanos, antes que todo, Miguel Ángel, hay que disfrutarlo. En el campo de juego. Oye, está bonito el día y está ideal para hablar de turismo en un trabajo que ejecutó el Campus Pucón de nuestra universidad y que permitió trabajar con 32 emprendedores turísticos de la región de la Araucanía. Trabajo que apunta a potenciar el turismo gastronómico mapuche, algo que daría una identidad especial al turismo regional. Hoy día se hizo la presentación de este trabajo que se está realizando ya hace un par de meses con estos 32 emprendedores y pudimos conocer de qué se trata, conversar con beneficiarios y con los distintos actores involucrados en el desarrollo de estas temáticas. Quien nos explica de qué se trata este programa de fortalecimiento al turismo gastronómico mapuche es el director del Campus Pucón de la Universidad de la Frontera, Rodrigo Garrido. Escuchemos lo que nos dijo. En primer lugar es un trabajo de co-construcción y participativo. El capital cultural que se encuentra allí, el patrimonio natural, vívido, es un elemento de juicio indispensable para los procesos de construcción. Pensen ustedes nada más que el día de hoy, donde estamos desarrollando esta actividad, pero posteriormente hay un internado en la comuna de Cunco donde se está llevando a cabo precisamente un conjunto de talleres en la perspectiva de fortalecer la propuesta gastronómica. Hay especialistas extraordinariamente cualificados que están trabajando con las emprendedoras y los emprendedores de los territorios que yo señalaba. Y por lo tanto allí la co-construcción, la revitalización, el rescate, la profundización de ya el talento extendido de estos empresarios y empresarias es un capital central, culturalmente hablando, para lo que significa el fortalecimiento y el desarrollo de esta carta de gastronomía mapuche. Yo te decía Miguel Ángel que lo que se busca es poder darle una identidad especial al turismo en la región de la Araucanía, un trabajo que se viene potenciando y se espera desarrollar aún más en los próximos meses, entendiendo las altas expectativas que hay en materia turística para el periodo estival. Estamos en pleno proceso de reactivar el turismo y esto es lo que resalta el director subrogante de Cernatur, Marcos Gutiérrez. Bueno, estamos en pleno proceso de reactivación del turismo a nivel nacional y regional. Nos queda mucho por trabajar, pero se avizora una buena temporada alta en la región y en ese sentido el turismo mapuche es una apuesta, es un producto, una experiencia que es única en nuestra región. Por lo tanto, siempre nosotros estamos destacando este patrimonio vivo que tenemos en la región. Si bien es cierto que tenemos atractivos naturales de muy alta calidad, también estamos trabajando en el tema del turismo cultural o mapuche. Turismo cultural con raíces es lo que se busca potenciar. Yo sé, Miguel Ángel, que usted tiene muy buena memoria y va a recordar un momento en la víspera del eclipse. Ya ha pasado un par de años, estábamos con mascarilla en ese momento y fuimos a Puerto Saavedra con Carlos Morales y conocimos el emprendimiento turístico Gastronomía Mapuche, Millaray en Puerto Saavedra y comimos una cazuela de aves. Usted me estuvo molestando como dos semanas por la cazuela de aves de campo. Aves feliz, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. La verdad que es lo que, conociendo lo mañoso que es para comer usted y que se comiera una cazuela de aves, espero que sea de campo, es un plato, pero que cualquiera lo quisiera. Inclusive, usted que es mañoso para la comida. Y nos comimos toda la cazuela en ese momento con Carlos Morales y con Anita María. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque nos encontramos con la señora Norma, que es la dueña de este restaurante en Puerto Saavedra. Y ¿sabes qué? Pasa, esa vez nos habíamos visto con mascarilla y yo le dije, me es cara conocida usted, le dije a la señora Norma. Y ¿sabes qué? Empezamos a conversar y claro, habíamos estado allá conociendo su local, que en ese momento tenía capacidad para 10 personas, ahora ya tiene capacidad para cerca de 30 personas. Además tenía dos cabañas, ahora tiene dos cabañas más. Mostrando también cómo los emprendedores se pueden desarrollar, pueden ir creciendo. Y es ella, la señora Norma también, la que nos cuenta qué tal fue la experiencia de este curso. Escuchemos lo que nos dijo. Para mí, este programa que está financiado a través de la UFRO y el gobierno regional, algo así o no, ya me da un paso más para seguir aprendiendo y también entregar mi experiencia. Lo que yo llevo de muchos años en mi persona como mujer mapuche. Hemos, Miguel Ángel, tratado de hablar en los días anteriores la importancia de la alimentación saludable, de volver al origen esa alimentación que tiene mucho menos proceso. Y esta gastronomía permite reencontrarnos con eso. Lo hacemos a modo de broma en algunos aspectos, de gallina de campo, de huevitos de gallina feliz, como dicen algunos. Pero es un trabajo que se está desarrollando y que se le quiere dar un mayor auge en la región de la Araucanía, entendiendo que la gastronomía mapuche, dependiendo del sector de la región, es completamente distinta, es completamente distinto el trabajo y, por ende, es única en cada punto de nuestra región. Sí, claro, no hay duda. Y viene un tiempo muy especial, Carlos, porque de aquí, en más, ya van a comenzar a aparecer las ferias, van a aparecer las muestras costumbristas. Y, incluso, entiendo que este fin de semana, en Padre de las Casas está el Día de la Cazuela. Sí, está la Feria de la Cazuela en Padre de las Casas. Tenía por aquí el documento, mira, te digo, tiro cuándo es. Porque me había llegado la información respecto a la Cazuela Mapucha, la Feria de la Cazuela Mapucha, ahí era el nombre que se va a desarrollar en la comuna vecina de Padre de las Casas, ¿cierto? Mira, esto va a ser el fin de semana 19 y 20 de noviembre, en el Parque Pulmahu, en Padre de las Casas, de 10 a 20 horas, será más de 100 expositores de artesanías, cervezas artesanales, hortalizas, plantas, y, además, muestra de gallinas colloncas, productos derivados del pollo que complementarán la mesa central, que será la cazuela de pollo campo, preparada con ingredientes ancestrales como locro, chuchoca, quinoa, chascu y harina refregada, entre otros, panorama para este fin de semana en Padre de las Casas, en el Parque Pulmahu, 19 y 20 de noviembre. Sí, chascu, eso es Max, Max me está diciendo chascu, no, es chascu. Ah, chascu, sí, me comí el tilde. Ahí sí, los que conocemos la gallina de campo, nos vamos a dar cuenta el tiro, o el pollo de campo, nos vamos a dar cuenta el tiro de la diferencia. Hay otros que no conocen el pollo de campo y les va a dar lo mismo, pero el pollo de campo tiene una característica muy particular y, pues, de todas maneras voy a estar allá probando esa rica cazuela. Esas ricas cazuelas, porque van a ser hartas las presentaciones que vamos a tener, parece. Ya hicimos la mención, así que tiene derecho un plato en Padre de las Casas. Oye, sí, además, el pollo que venden ahora ya cada vez parece menos pollo, ya parecen palomas ya tan chiquititos que son. Sí, sí. Ahí está la diferencia, ahí hay una diferencia importante. Sí, claro, y lo otro es que uno siente que el pollo que uno compra en el supermercado o en el almacén de la esquina, es un pollo tremendamente inflado. A la primera usted lo pone al horno y se desinflan inmediatamente. En cambio, el pollo de campo siempre mantiene su textura. Es un poquito más duro, es verdad, pero demuestra la alimentación, que es con grano y que hay una diferencia inmensa. Es más fibroso, diría yo. Sí. Se nota la musculatura, por decirlo de alguna forma. Ahí se nota la diferencia y que es gigante en algunos aspectos. Mira, un panorama ideal para este fin de semana, va a estar bonito el día. El Parque Pulmau está hermoso, hay que señalarlo, frente al municipio. Un gran espacio para poder disfrutar y comer de... Claro, la cazuela va a ser el plato central, pero hay derivados también, Miguel Ángel, para los que no nos gusta la cazuela. Entonces podemos disfrutar de otras cosas en el Parque Pulmau. Claro.